Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y no quiera soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existes paz? ¿Dónde no hay paz? ¿Dónde vuelvo? ¿Dónde puedes descansar? No llores por mí Es tan bello aquí No llores por mí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te voy a partir Espero verte más a mí Yo te extrañaré No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya mandado Más perdón No llores por mí No llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz No llores por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!